Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Este video es, como ya vieron en el título, para mostrarles un haul de chain, pero con chain X. Es chain que tiene un apartado de, como digamos así, colaboraciones con diseñadores, que se unen con chain para formar estas piezas tan hermosamente extravagantes. La mayoría son extravagantes, aunque ustedes saben que yo no soy de ese estilo muy como locotrón. Yo me puedo poner colores, cuadros, rayas, pero no soy de poner cosas muy locas, la verdad. Bueno, considero yo que todo esto, que mi prendas y mi estilo no es muy loco. Sin embargo, si se meten en esa sección, van a ver que hay cosas que no se las van a ver a nadie más, porque es que es una sección que está bastante escondida, pero que tiene unas prendas hermosamente perfectas. Entonces, me tomé la tarea de meterme ahí, porque me dio curiosidad, y revisar las prendas que tenían, a ver si me pedía una que otra cosa que fuese con mi estilo, pero que fuese única y diferente a las demás piezas que hay en chain. Así que creo que hice un buen trabajo y aquí está la bolsa con las prendas. Hay bastantes, creo. No me acuerdo exactamente cuántas hay, porque hace bastante que pedí este pedido, pero la bolsa pesa mucho, porque hay unas prendas que ustedes van a decir, wow, Melanie, ¿qué te pediste? Así que sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Recuerden que tienen este código de descuento que aparece por aquí para todas aquellas compras que vayan a hacer en chain, y así se ahorran un dinerito que siempre viene bien. Yo soy amante de las compras, pero ojo, me gusta ahorrar y utilizo muchos códigos. Así que por eso les pongo este por aquí, para que ustedes sigan mis pasos. Les mando un beso y comencemos. Aquí están las prendas que pedí, y creo que son una, dos, tres, cuatro, cinco, como siete prendas. Así que vamos a comenzar con la primera. Creo que voy a comenzar con esto que está aquí, que no sé muy bien lo que es. Vale. Aquí lo tenemos. Uy, la bolsita de siempre. Dios mío, no me había acordado que pedí esto, por favor. Lo único malo es que siento que me va a quedar muy largo, pero está hermoso. Ojalá me quede bien del cuerpo, ojalá me quede bien. Es un mono, como lo pueden ver, y viene así. Miren, aquí está la etiqueta de Chain X, Chain Por, y es un monito azul que viene con sus bolsillos por aquí, viene con su cierre, viene así, viene con un bolsillo aquí adelante y bolsillos atrás. Y la bota es una bota ancha. Siento yo que me va a quedar largo, eso está más que claro. Lo que quiero y espero es que me quede bien del cuerpo, porque lo largo ustedes saben que lo podemos arreglar. Sé que les tengo ese video pendiente, de verdad, déganme paciencia. Yo tengo como muchas cosas acumuladas y muchos videos que quiero grabar, y entre esas está el cómo arreglo mi ropa. De todas maneras, si yo veo muchos comentarios aquí abajo diciendo, por favor, haz el video de cómo arreglas tu ropa, yo me animaré y grabaré ese video cuanto antes y lo subiré cuanto antes. Miren esta belleza, me queda perfecta. Parece que fue mandado a ser para mí. Me encanta, está precioso, miren eso. Y me hace un culito bonito, el cuerpo se me ve preciosamente esbelto. Lo único malo es que si como mucho, después me sale... Pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos, somos unas mujeres empoderadas que no nos importa nada. Que se salga arriba, ya no pasa nada. Que se sale una teta, no pasa nada, aquí no pasa nada. Lo contar y nos veamos preciosas, este mono queda increíblemente bello. Dios mío, me veo súper bonita y con este corte que tengo, así, miren. Ya va. Ah, porque no sé si se habían dado cuenta, pero me corté la poñerita un poco, el flequillo. Tengo que arreglármelo bien, bien, bien. Miren aquí abajo para que vean cómo se me ve. Atención de aquí abajo, me quedó un poco largo, pero bueno. No pasa nada. Son puderas, son ganas. Vamos con la siguiente. Es esta pequeñita que está aquí, esta no pesa nada. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es una camisita así, de terciopelo. Es preciosa, el color es precioso. Tiene este arruchadito por aquí. Me encanta, me encanta. A esto me refería yo con prendas únicas, diferentes. Pero que tú la vieras y dijeras, wow, Melanie, esta prenda es para ti. Y aquí está, creo que hice bien, me encanta la telita. Vamos a probármela. Aquí está esta preciosura. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Y con este de pantalones claros y eso, hace que llame demasiado la atención y queda súper bonito. De verdad que ahorita para invierno, a mí no sé por qué me cuesta buscar prendas de invierno, así como suéteres y eso, que me abriguen, pero que sean bonitos, ¿sabes? Que sean como estéticos, que tengan como algo que los diferencie al resto, que no sea blanco, que no sea negro. Creo que con este encontré el perfecto. Es bonito, viste, tiene un detalle diferente, único. No creo que me consiga a nadie con esto por la calle, así que me siento muy, muy original, muy preciosa, muy diferente. Me encanta, pero sencilla. O sea, no es algo que tú dices, wow, extravagante, pero hace que las personas digan, wow, qué bonita está. Y eso a mí me encanta, de verdad, me siento preciosa. Y ustedes saben que lo retro me encanta y no sé por qué siento que este le da como un toque retro. Imagínenselo con unas botas espectaculares, con unos zapaticos, uf, un aumentante. Y con estos pantalones claros, así que queden preciosas, me encanta. No creo que con esos pantalones oscuros, pero, oye, perdón, con pantalones rotos, pero bueno, está muy, muy bonita. ¿Ustedes qué opinan? Del 1 al 10, yo a esta camisita le daría un 10. No tengo nada que decir. Esta preciosa, perfecta, hermosa, la amo. Siguiente prenda, es esta que está aquí, vamos a ver. Esta pesa un poco, ¿cuál? Trae como varias puertas, ya va. Vale, viene con cordera, todo. A ver lo que es. Ay, es un vestidito negro, a ver, o es un mono. Es un mono, o sea, es un short. No es una falda abierta. Me encanta, parece que fuese una falda, pero en realidad es un short. Esto está súper bonito para ponértelo con algo manga larga, con medias, oye, no, me encanta. Y además viene con esta correita para que te la apretes y te la pongas en el medio. Viene así, está bastante linda, me encanta. Yo no sé por qué, yo quería algo que fuese como roquerito, algo negro, básico, que tú te pusieras. Y fuese una sola pieza que tú dijeras, wow, que es increíble. Y creo que lo he logrado, así que vamos a ponérmela, estoy muy emocionada. Miren qué bonito. Está súper bonito, me encanta. Está súper lindo, me encanta. Y parece que puede ser un vestido, una faldita. Y no, tienes la comodidad de un pantalón, ¿sabes? De un shortcito. Y está súper bonito, se ve como elegante. Miren lo de aquí de cerca. Se ve como elegante, esta correa le da el toque, puedes ajustártela que sí quieres. Yo me puse un suéter blanco, pero me estaba imaginando con un suéter verde. Verde como eso, miranda. Uf, se veía precioso. Está súper lindo, me encanta. ¡Ale, pero me tiene bolsillos! Tiene unos tremendos bolsillos. Me encanta, Dios, está muy bonito. ¡Qué emoción! Está muy, muy, muy linda. Siguiente prenda es esta que está aquí. Vamos a ver. ¡Wow! Esta me encanta. Está muy, muy bonita, está muy tierna. El color es precioso, las manguitas, esto aquí. Ustedes saben que soy también amante de las ropas retro y me encanta. O sea, aquí estas piecitas así pequeñitas con telas diferentes. Miren la tela, está increíble. A mí me encanta. Estoy muy emocionada y quiero ver cómo me queda. Miren esta belleza. Me encanta, de verdad, me fascina. Voy a taparme aquí por si acaso el video me lo censura luego. Me encanta esto. Miren esto, está precioso. Estos botones aquí se ven bonitos y así que no sé por qué las estéticas se ven bonitas. Me encantan las mangas. Lo único es que esto aprieta un poco. Tendría que aflojarlo un poco más. Pero bueno, está precioso. Y el cuellito está súper bonito. La tela es súper extraña. Me encanta. Es cómoda. Lo único que es incómoda es el tema de las mangas. Pero yo creo que lo aflojamos un poco y listo. Lo aflojamos así estirando y ya está bien. De hecho, mira, aquí ya me lo aflojamos un poco. Yo sé que es malo porque está sañando la camisa, pero si lo hacemos con cuidado luego, yo creo que quedaría fenomenal. La tela es demasiado bonita, fresca. Me encanta. Es preciosa. Me siento así como una princesa. No sé por qué. Uno se ve bonita, cute, chic y elegante. Porque se ve como muy bonita y se ve como elegante. Me encanta. Vamos con esta que me da bastante miedo porque no sé qué es lo que me espera con esto. Vale, es un pantalón. Yo sinceramente no sé qué estaba pensando. No sé si esto me lo voy a poner alguna vez para salir. Igual para ahora, Halloween. Halloween es dentro de dos días ahora que estoy grabando este video. Así que quizá puede que me ponga esto con un disfraz cool. No sé cómo, no sé, Hannah Montana será, no sé. Pero dudo mucho que me ponga esto para salir, no sé. Y la tela yo pensé que iba a ser jean de verdad. Y es tela así como licra, ¿sabes? Como las telas que estira. Y eso no me agrada mucho que diga. Me encanta que sea un corazón y me gusta mucho eso. Pero me decepciona el hecho de que no sea jean de verdad. Creo que eso le bajó bastantes puntos. Sin embargo, lo demás está bastante bien. No sé, no me encanta. Es algo que no sé, no creo que me vaya a poner. Miren el pantalón. Está bonito para si me invitan para una fiesta de los 90 o cosas así. Pero no me agrada mucho, no es de mi estilo. No sé, no me agrada, no me gusta mucho. La verdad, mirenlo aquí. Miren el pantalón. Está lindo, sí, pero no sé, no es mi estilo. Entonces no me agrada mucho. Pero si me invitan para una fiesta de los 90, igual me lo pongo y quedaría bonito. Hace un culo bonito, no me quejo. Y está bien, pero no sé, no me agrada tanto. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Vamos con esta bebé que está aquí, que es negra. Ando con una obsesión con las chaquetas negras. Buscando una chaqueta negra que fuese perfecta. No, ya va. Esto no es una chaqueta. Esto no es una chaqueta. Ay, es una falda negra. No me diga, es falda short. Es una falda short negra que la tela es así como de jean, no sé, como de mezclilla. No sé si la pueden ver. Está bastante dura, se le ve que tiene buena calidad. Me encanta. Y viene esa faldita con esta chaquetita negra como conjunto. Y también es de la misma tela, está muy bonita. Me encanta. Los botones son preciosos, son dorados. Me encanta cómo se ve. Y tiene las manguitas aquí, bellas. Siento que me va a quedar, que no voy a tener que arreglarle nada. Y eso a mí me agrada muchísimo. Miren esto. Dije que era un short en vez de una falda. No, me equivoqué. Es una falda. Sin embargo, me gusta, se ve bonita. Y me la pondría obviamente con un short para no preocuparse. El culito mío está paradito, ¿verdad? Entonces hace que la falda se ponga así como para. Y hace que cualquiera pueda rozarme sin mucho esfuerzo meterme la mano en la falda. Y eso también me causa temor. El hecho de que se me levante. Y que no me pueda ni agachar ni nada por eso en el culete. Entonces yo me pongo short. Pero eso no pasa nada. Nos ponemos el short y listo, no pasa nada. Está muy bonito el conjunto. Viste bastante. Me gusta, me gusta. Mírenlo ustedes, mijo, por aquí. Aquí está la falda. Tiene un corte así como medio extraño. No sé si me gusta más así o así. Yo creo que así me gustaría más. Pero bueno, eso lo pudiésemos, ya saben, arreglar. Y es así. Con la camisita. Con la chaquetita. Me encanta la chaquetita. Está preciosa. Todo está muy bien hecho, muy bonito. Aquí está la falda. Se me queda. Me gusta, me gusta. ¿Qué dicen ustedes? Vamos con la siguiente que tiene un estampado bastante locotrón. Locotrón. Espero que no sea otro pantalón, por favor. No me gustan los pantalones. Me di cuenta que no me gustan los pantalones con estampado. Es un mono. Vale, me gustan los pantalones estampados, pero que sea como un mono, no un pantalón solo. Me encanta esta cosa. Es un mono así, súper setentero. Me encanta. Miren el estampado. Está precioso. Yo creo que con este sí saldría a la calle. Salgo yo con esto a la calle. Y la gente se me va a quedar mirando. Miren, es que soy capaz de grabar un video y todo de saliendo con ropa extravagante a la calle. Estos estampados yo no me los pongo. Y uno sabe que cuando uno se pone algo que normalmente no se pone, por alguna razón, las personas se te quedan viendo. Es como que llamas mucho la atención. Es como cuando te cortas el pelo. Yo con el pelo largo la gente no se me queda viendo en la calle así por el pelo. Pero yo me llego a cortar el pelo cortito. Y la gente, por alguna razón, va a llamar su atención. Porque no sé por qué. No sé si son las facciones o la actitud que uno tiene cuando se pone o cuando usa algo nuevo. Que hace que las demás personas llamen la atención. O sea, que tú llames la atención. Es algo raro. Sinceramente no sé qué significa. No sé qué estoy hablando. Pero yo siento que es así. No lo sé. Viene con esto aquí. Súper retro. Me encanta. O sea, miren. Y esta manguito también. Estoy muy emocionada y apurada por ponérmela. O sea, me lo quiero probar ya mismo. Ya, ya mismo. Y las botas son así como un poquito botarancha. Me encanta. Aquí está este. Está muy, muy hermoso. Me encanta. De verdad que le doy un 10. No tengo ninguna queja. El estampado está bonito. Pensé que no me iba a gustar o que no me iba a quedar de cierta manera. Y terminó quedándome perfecto. Ya les muestro para que vean cómo se ve así entero. Está precioso. A mí me encanta. No sé qué dicen ustedes. Cuéntame aquí abajo qué les parece. Siento que me hace una figura espectacular. El largo no está tan mal. El largo creo que está perfecto. Me queda muy bien. Es de bota ancha. Miren, aquí está. Tiene unos bolsillitos por aquí. Mírenlo. Está muy, muy, muy bonito. A mí me encanta. Me fascina. Queda súper lindo. Hace una figura bonita. Me quedó perfecto. Como hecho para mí. Y el largo está increíble. Ahí se ve como si estuviese un poco largo. Pero no pasa nada con zapatos. Eso se arregla. Pero me encanta. Se ve muy bien. ¿Ustedes qué dicen? Y vamos con la última prenda. Que es esta que está aquí. Que es una belleza. Bueno, se ve que es una belleza. A ver qué es. ¡Ay! Es un mono. ¿Qué es esto? Pero esto está muy grande. ¡Ay no! Se arrucha. Se arrucha aquí. Me encanta. Me encanta. El estampado está súper bonito. No sé qué me dio a mí por comprarme mono. De verdad, espero que este me quede bien. Yo se lo vi a una muchacha que más o menos era así. Tenía cuerpo como el mío. Creo que era un poquito más alta. Y se le veía súper bonito. Así que espero que por favor a mí me quede tan bonito como ella. Lo vi en la foto de los comentarios de Chen. Está increíble. Miren eso. Está súper bonito. Es una cosa que tú te pones y tú dices. ¡Wow! Estoy lista para salir a comerme al mundo. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y es solamente una pieza tan sencilla pero tan bonita que te viste tanto. ¡Ay no! Es que me encanta. Debería de haber más variedad de monos en el mundo. Y creo que estamos dejando un poco al lado de los monos, bragas, todo eso. Son prendas que son necesarias. Todo el mundo debería tener. Y es por eso que me pedí. Estos tres. No tenía y sé que muchas veces lo he necesitado. Y si no lo pedía me iba a arrepentir. Siento que ahora voy a estar comprando monos como loca. Así que lo voy a probar. A ver qué tal. De verdad es que hay mi suerte. Crucen las manos. Uno, dos y tres. Y aquí está el último outfit. Está increíble. Las manguitas son hasta aquí. Me encanta el estampado. Está muy bien. La tienda está espectacular. Lo único que siento es que me queda un poco grande. Pero sin embargo el que me haya apretado aquí. Hace que se vea bien. O sea, no se ve como... ¡Ay, qué guau! Miren, te queda grande. No. Se ve bien. Se ve bonito. Se ve cool. Me gusta, me gusta. Está súper espectacular. Como un día de picnic o algo así. Está espectacular. Ya se los voy a mostrar mejor. Aquí está y está súper cómodo. De verdad se los digo. Tiene bolsillos. A ver, no, no tiene bolsillos aquí. Pero tiene bolsillos aquí. Está espectacular y súper raro. No sé, yo me quise atrever a comprarme algo así. Y aquí está. Me encanta. De verdad que me gusta bastante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes se comprarían esto? ¿Se comprarían algo así o no? Me encanta. De verdad se los recomiendo mucho. Y esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, recuerden darme el like. Comentar aquí abajo qué les pareció el video. Qué prenda les gustó más. Qué video les gustaría que yo hiciera. Y recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando yo suba un video. Y sean de los primeros en comentar. Recuerden que respondo todos los comentarios. Así que ve y destácate. Responde mis comentarios y hablemos un rato. Te voy a dejar por aquí algún video. Para que vayas a verme y conocerme un poquito más. Les dejo mis redes sociales por aquí. Recuerden que tienen los links aquí abajo. Para que vayan directamente a mis redes sociales. Y no tengan que escribir nada. De todas maneras se los dejo por aquí. A ver qué formato les viene mejor. Vayan a seguirme en mi Instagram. Que ando siempre muy activa por las historias. Les muestro mi día a día. Mi vida en general. Lo que hago. Y siempre ando poniendo encuestas. Para que ustedes me ayuden a decidir outfit. O me ayuden a tomar algunas decisiones de mi vida. Que no soy capaz. Voy a dejar de hablar tanto. Y ya cerremos este video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos pronto. Chau. Les mando un beso enorme. Chao. Les mando un beso enorme. Los inpat começou a', No, las no.